¡Semifinal vuelta de Copa Tigo! Royal Parry y Wilstermann definían el último cupo a la final. Recibimiento especial de los hinchas aviadores que hacían presencia en el Tauichi. Iniciando el compromiso en la primera jugada de peligro, Eric Correa la mandaba a guardar para ilusionar a todo el conjunto inmobiliario. Wilstermann quería reponerse del baldazo de agua fría. Pelota parada en los pies de Amaral y Hugo Silva le impedían la huelpan concretar el empate para el lamento del delandero argentino. Aparecía la figura de Amoroso en segunda instancia para igualar la serie. Desahogo total en el equipo anaranjado y decepción de Cristian Díaz que lo vivía desde el banquillo. Finalizando la primera etapa penal para Wilstermann, cuya decisión arbitral no le gustaba a David de la Torre y se ganaba a la roja. En el consuelo de Cristian Díaz y su cuerpo técnico con el mexicano, Ariel Nahuelpán desperdiciaba el disparo desde los 12 pasos. Iniciando el complemento, David de la Torre dirigía desde la tribuna. Llegaba el remate de Rudy Cardoso e impactaba en la humanidad de Numbá. Tras revisar el bar, el juez principal otorgaba penal para Wilstermann. Nahuelpán no desperdiciaba la oportunidad y desataba la locura veadora para sellar su clasificación a la final. ¡Diales Aero! ¡Diales Aero! ¡Diales Aero! ¡Gracias!